Batista, ¿quiénes pagan bienes personales? ¿Cómo es el tema de bienes personales? ¿Hay que ir al contador? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Él lo está haciendo? ¿El estudio que Atenas Salesky y Asociados lo está haciendo? ¿Cómo es la historia? ¿O voy a tener un quilombo más adelante? Bueno, el quilombo se viene el 12 de junio, a partir del 12 de junio, cuando empiece a vencer bienes personales, y la inmensa mayoría de la gente no tiene ni idea que tiene que pagar bienes personales, así sea por el autito que tiene afuera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y ahí le mandé un gráfico muy elocuente a Mauro, que muestra qué fue lo que pasó con este impuesto. Este impuesto fue creado en la década del 90, y es un impuesto al patrimonio de las personas. Pero fíjense ahí que, medido en dólares de ese momento, pagaba la gente con un mínimo no imponible, empezaba a pagar a partir de los 105.000 dólares, estamos hablando hoy a dolar o luego de, no sé, 40, 50 palos, 50 palos. Era un impuesto para los ricos, ¿no? Un impuesto para los ricos. Después, con la inflación, el proceso de devaluación, etcétera, etcétera, fíjense cómo fue cayendo, y yo marqué una línea ahí en ese gráfico, que es la línea de los 50.000 dólares. Para abajo lo puse en rojo, para arriba lo puse en verde, como que queriendo decir, para arriba está más o menos bien, para abajo está muy mal. Fíjense los momentos que tuvimos en la historia, año 2015, con 23.000 dólares oficial, ¿no, Blue? Ya pagabas. Ah, claro, claro, te agarra antes, ¿eh? Te agarra antes, ¿viste? Claro, te agarra. Con un autito más o menos ya pagás. Claro, hoy con un R6, que medio que te agarra los bienes personales, claro, es real. Claro, ¿por qué? Porque la gente dice, no, lo que pasa es que el total va al valor fiscal. Sí, la propiedad, la propiedad que está exenta hasta 56 millones y escasa habitación, va a valor fiscal en la inmensa mayoría de los casos, o el contrato de compra-venta, dependiendo de lo que sea mayor. Pero en los autos, que es uno de los principales problemas que tiene la gente con este bien, el auto, que cotiza en tabla de AFIP, o sea, AFIP publica al 30 de diciembre de cada año, ¿cuál es el valor del auto que vos tenés? Y ahí te encontrás con que el valor del auto, si tenés una camioneta a cero kilómetro, un auto bueno a cero kilómetro, estás en ocho palos, siete palos, diez palos, once palos. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense cómo quedó hoy el impuesto a los bienes personales, según medido a Dollar Blue. Hoy con 32.000 dólares ya sos sujeto de bienes personales para pagar. Estamos hablando del 10 de diciembre del año pasado. ¿Cuál es el mínimo no imponible? 11.282.000 mangos. ¿Bien? Bien. Una camioneta, un auto de gama media, gama alta, estás ahí. Claro, sí, 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 sí. Estás ahí, estás ahí, viste. Algún otro bien que tengas, estás obligado a pagar. Hay bienes que están exentos, hay bienes que están grabados. No vamos a entrar en toda esa historia, pero lo que sí está claro es que si vos pasás con tu patrimonio de bienes que están grabados por los 11.200.000 mangos, estás obligado a pagar. Y si tuviste a lo largo del año pasado remuneraciones superiores en todo el año a los 6.600.000 pesos, que es más o menos un sueldo bruto de 550.000 al mes, bruto de 550.000 al mes, estás obligado a presentar una declaración jurada declarativa. Vos declarás los bienes que tenés y generalmente no te da a pagar, o sí, dependiendo los bienes que tengas. Pero si pasaste determinado umbral salarial, estás obligado a presentar la declaración jurada y si no la FIPE en algún momento te va a intimar. ¿Qué es lo que pasa con este impuesto? La gente no lo hace, después llega un día y te llega todo junto. Venga, venda esa camioneta, véndala porque va a tener que pagar el 40% de esa camioneta y lo que usted debe. Exactamente. Ah, duro eso, ¿eh? Yo tengo un caso muy cómico que es el de un vago que tenía una sodería que tenía dos camioncitos para repartir. Digo muy cómico porque la verdad que es un laburante que no es un millonario. Claro, y lo agarra bien en personal y le saca parte del laburo porque te lleva una camioneta en el sodero a la hora de repartir te lleva parte del laburo. Como agarrar un taxista y le saques el auto, un remisero y le saques el auto. Exactamente, te empieza a cobrar y esa tabla va gradual en función de determinado nivel que exceda los 11 millones y empiezas a pagar del 0,5 al 0,7 al 1% hasta el 1,5%, dependiendo de esa escala, ¿no? Hay dos escalas, uno viene en local y otro en exterior y la gente cree que la que compra dólares y los guarda en el colchón no sabe que al comprar y guardarlo en el colchón está grabado eso, tenés que pagar bienes personales. Está grabado, claro. Está grabado. Está grabado. Pero si vos lo dejás. Antes que te aparezca la pregunta, compra oficial, digo. ¿Compro oficial? Claro, si vos la... Compro oficial. Faltaría que el arbolito te denuncie cuando vas a comprar el arbolito, se hace el dolor. ¿Compro oficial? Queda como un bien, como un... Mirá vos. Queda como un bien y si está en la cuenta bancaria, no paga. Igual que si vos tenés el dinero en cuenta corriente, paga y si está en caja de ahorro, no paga. ¡Epa! Lindo eso. Son cositas que hay que saber, pero la gente tiene que saber que este impuesto existe, que vence y que lo tiene que pagar porque si no después va a ser un dolor de cabeza importante si dejó pasar mucho tiempo. Yo tenía un primo que había dado unos lotes del padre, que eran unos lotes que estaban en un lugar ahí, no valía mucho, y un día le llegó una intimación así de bienes personales. Tuvo que entregar los lotes. Tuvo que entregar dos lotes. ¿Dos lotes por bienes personales? En el mes tuvo que entregar dos. Para arriba del quilombo. Viste, esto es, nos dejamos estar, nos dejamos estar hasta que golpea la puerta a FIB y dice esto, esto es nuestro. Mati, estén atentos la gente, pero digo, ¿qué se recomienda? Digo, el que más o menos hace movimiento, tiene que tener el contador afilado. Afilado, ir, viste, comentarle los bienes que vas comprando, ¿me entendés? No le caigas con una camioneta a cero kilómetros. Claro, bueno. Viste, de un día para el otro, viste, te miras y te dicen. Viste que hay contador, uno dice, ¿sabes lo que me hizo Carlitos Núñez? Me cayó. Y yo con mi plata, vale, ¿qué quieres? Y dice, fíjate qué hacemos. Pero si me caíste, hasta ayer estaba fundido y caíste con una camioneta de 20 palos. ¿Qué querés que haga? ¿Cómo querés que la dibuje? ¿Cómo querés que la dibuje? Avísale antes, por lo menos. Pero es que, Mati, un caso. Es más o menos el que no está empapado. Vos me dices, una verdad, todos tenemos que ser abogados y contadores, viste, que tenés que saber. Porque nos decimos, no, a nosotros no, a nosotros no. Si yo lo hago para laburar, lo hago y en la pirinula te toca y te caen y es una torta de plata. Es una torta de plata. Es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza porque además tenés que ir a arreglar un quilombo. Un quilombo quizás cinco años para atrás te van a reclamar. Es decir, che, vos no declaraste en este año, en este año no declaraste, en este año no declaraste, en este año no declaraste. Porque encima el esquema va aumentando, pero va aumentando menos que la inflación. Ese es el problema de este impuesto. Vos fijate que como va aumentando menos que la inflación, en el año 2020 con dos palos, todo obligado a pagar. Antes tenías que tener casa y auto y ahora con una camioneta ya estás adentro. Exactamente. Exactamente. Entonces, el mensaje es, primero para la firma, suban el mínimo, no imponible. Tenle un baño a realidad. Uno te habla, voy con alguna rápido. El impuesto a la riqueza no se supone con bienes personales, pero el de la riqueza. ¿No se terminó llevando adelante ese que iban a sacarle? No, no se hizo ese. ¿O sí? Se hizo. ¿Te acordás que hay un caso emblemático de un jugador de fútbol que reclamó dos? Dos, pero ese era, no es bienes personales, era una riqueza mayor a tal número, digamos. Ese es el impuesto a la riqueza. Claro, pero ya tenía que ser rico. Exactamente. Patrimonios superiores a los 200 millones. Claro. Claro. Exactamente. Bueno, pero hoy en peso, aclaro algo, a la mesa no lo agarra, porque si no, alguno va a decir, pero lo agarra a muchísima gente. Ese impuesto a la riqueza una vez me dijo un empresario común, bien, bien, vive bien, pero no era. Me dijo, negro, abrió un... Acá me agarra, entre pito que flauta, como decimos, te agarra, y no era un millonario. 500 mil dólares, 200 millones son 500 mil dólares, un empresario. Nada. Nosotros no nos agarran ni de casualidad, pero un empresario sí lo agarra, me entiendes. Hace la cara como diciendo... ¿De qué están hablando? No, no, te lo leo, te lo leo, Mati se hace. Ah, los tipos hablan que 500 mil dólares no es nada. Yo no los tengo, Carlos. No me rom... Mirá, mirá, le habla el operador, le pregunta al operador, vos tenés 500 mil dólares, lo mira Mendozita y Mendoza ya, que los tiene Mendoza, dice, no, yo no los tengo. Hace como... Nos quiere culpar a nosotros de decir que 500 mil dólares no es nada. Perdón, Carlos, no los tengo a los 500 mil. Es mucha guita, Carlos, pero, a ver, es mucha guita, pero para determinado nivel de empresario no es mucha guita, me entiendes. Nada, nada, Mati, es la vuelta de la esquina, Mati. Comprá una maquinaria agrícola, ¿cuánto sale? Ahí está. ¿Me entiendes? Comprá una maquina que sale en dólares. Para un empresario son 100 mil euros, 150 mil euros, 200 mil euros. Para un empresario que tiene 30, 40, 50 trabajadores, ¿viste? Entonces, no puede agarrarle el impuesto a la riqueza a un empresario de ese nivel. El impuesto a la riqueza se supone que es para determinado nivel de patrimonio. Está zarpado. Claro. Está zarpado. Y hoy 200 nos agarra mucho, Mati. Ay, a vos también. Bueno, ahí, la arañamos, Carlos. A Chicho lo agarra. A Chicho... Y sigue con el plazo fijo así como viene. La gripe no agarra. Te agarra. La gripe te devuelve, Chicho. La AFIP no te devuelve. La AFIP se queda. La gripe te devuelve la salud. Sí, escuchá. Un docente, un cargo, tengo. A FIP me tiene que empezar a pagar, dice el docente. El docente que AFIP recauda, también paga. Él se está olvidando de otros carguitos que tiene a negro. Lo voy a respetar. Lo voy a cuidar a Ceba L. Lo voy a cuidar. Pero se está olvidando de otros trabajitos que él no... Lo debe hacer. Che, lo debe hacer. No lo declara. Y no, por lo menos mi teléfono no lo declara. Él quiere ver quién le va a agarpar lo suyo. Pero yo, él me habla de un cargo y yo lo veo haciendo otra actividad. Bueno, che, increíble la cantidad de gente que trabaja en negro. Es cosa que deberíamos los argentinos empezar a apretar un poco. Erradicar. Erradicar. No te voy a dar la chance que nos mees, Carlos. Porque hay miles que te están... No, no se arrepienta a salir a la vuelta. No, no se arrepienta a dar la vuelta de casa. Carlos, y aprovecho para decir otra cuestión. El lunes se conoció el aumento del 30% para las tarjetas. Meto ese tema también como tema importante. Sí. Me imagino que lo deben haber tratado en la semana. Lo tocamos, lo tocamos en la semana. Tema importante ese. Uno me dice, negro, me parece que son 200 millones de dólares. No, era peso. Lo que pasa que era hace un año, dos años atrás. 2021, me parece. Claro. 2020 arrancó, 2021 se votó. Eran 200 millones de mango. Claro. Dos años atrás que capaz que eran, no quiero errarles, si hoy son 500 mil dólares, capaz que eran un millón de dólares. O más, o más. No, pero eran 200 millones de pesos. Te repito, en aquel momento me abre el galpón y me dice, me agarra. A ver, estaba bien la persona, pero no era un empresario. Es esa empresa que es, no, ni siquiera era empresa, era un comercio. Comercio. No era fábrica, te quiero decir. No era el Sainte. No, 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 no. Bueno, che, Batistuta, Tevez, bueno, pero ellos sí tienen un ingreso. Ahí está, eso sí. Claro. Eso sí, están en otro nivel. Eso sí, impuesto a la riqueza y está bien. Y deben tener en dólares, Mati, no sé cuánto debe, pero en dólares la carrera le marca. No, no quiero mear a la gente, sino Carlos Báez. Ahora. Qué injusto que es la vida. Batistuta tiene millones de dólares. Ese impuesto que se creó estuvo bien conceptualizado, pero mal aplicado. A ver. ¿Por qué? Porque vos tuviste la oportunidad de recaudar una muy buena cantidad de dinero y en vez de agarrar y decir, constituyamos un fondo anticíclico que nos permita enfrentar determinadas situaciones, vamos a invertir este dinero en determinadas cuestiones. No, acá la agarramos y la usamos la del día, la usamos en carteles, la usamos en carteles. No, pero este es el que tiene. Acá te sacan, y no es que se arma una previsión para el futuro. La agarramos y mordemos ese año que nos queda a ver cómo llegamos. Y al otro año tenemos que morder otra boludemá. Bueno. Exacto. Si yo le voy a pedir un esfuerzo patrimonial exagerado a determinado sector de la sociedad, lo tengo que hacer valer. Y para hacerlo valer, porque lo voy a tener por única vez, y me estoy jugando la bala de plata, Nedo. Uno dice que dejen de quejarse, porque somos 45 millones de argentinos y solo 300.000 personas pagaron el impuesto a la riqueza. No, no, no es que nos quejamos, estamos contando a quién agarraba el de la riqueza. Pero por la confusión que hubo, nosotros estamos hablando del impuesto que agarra a casi, ahora sí te lo digo a casi todos los que están escuchando, porque un autito o una casa o un coso lo agarra. A ver, y no es una queja en lo personal, digo, en base a que no llegamos a ese número. Obviamente que lo haya hecho y te dice, y yo tengo que volver a pagar, porque el de la riqueza, que a mí no agarró te decía, pero yo tengo esto, pero porque está en blanco saben que tengo esto, y yo ya pagué por tener esto en blanco. Sí, la tengo, pero yo ya pagué por esto en blanco. O sea, no es que ustedes saben que la tengo de onda. Y todos que te decían, ¿7 tiene esto en blanco? ¿Sabés cuánto tiene en negro? No sé, la verdad que desconozco. Pero digo, le estábamos cobrando por algo que esa persona ya había pagado, digamos. Esta es la queja de que lo agarró. Bueno, ese fue el reclamo judicial. El reclamo judicial fue, a mí me cobraste bienes personales en el 2020 o 2021, no me acuerdo cuando se efectivizó el pago de ese impuesto, y me cobraste de nuevo impuesto a las riquezas, que es el mismo concepto. Claro, es lo mismo. Está bien, pero es porque la gente, a ver, uno me dice, es un problema lindo, déjame que me agarre a mí. Sí, claro, bueno, pero a menor escala, el tipo que por trabajar le toma el impuesto también. Mati, ¿cómo se llama este impuesto que trae tanto? Ahora me tiré. El impuesto a las ganancias. Bueno, de las ganancias, no, el... claro, el impuesto a las ganancias. Que va a trabajar y te va a decir, eh, a mí dame el problema que dice la gente del bancario, viste, que lo atribuyen. Y con 300 lucas te agarra, y decís, ¿por qué te va a agarrar si vos ya lo pagaste? Entonces lo empezamos a descender a la escala del bolsillo de cada uno, y todos nos quejamos de algo que ya venimos pagando. Digo, te cobran por trabajar, y tiene que ver mucho la queja, no solo por lo que me cobras, si no, ¿para qué lo usás? Ahí está. Este es el problema. Porque vos decís, lo estamos usando para... Bueno, pero yo aparte, tengo que pagar esto, esto, esto. Cada uno sabrá lo que paga, ¿no? De esto que decís, yo ya leí del Estado, pero después pago aparte, como dice mucho, salud, pago escuelas, pago seguridad, pago alarma, pago reja, pago esto, pago... Bueno, ¿para qué lo están usando? Ese impuesto, más allá de que algunos, ya más disfrazados, ¿no? Políticamente, dice que no se quejen, ¿dónde está la guita que le sacaron a esos que tenían mucho más que nosotros? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es más, si vos me cobras un impuesto para subirme a un colectivo y me llevas en un viaje placentero, estoy de acuerdo. Ahora, si lo chocás al colectivo en toda la esquina, ¿viste? Pará, hermano. Bueno, me hicieron el gasoducto, Néstor, no digan que rifaron la guita, bueno, por obras, obras que, 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 que te menciona la gente, ¿no? Entonces me obligan a... No, lo hicieron con el impuesto, ¿no? No lo hacen, no fue con el impuesto. no, no, fue un préstamo, el gasoducto. Entonces me obligan a evadir y medio que cuando no nos obligan también nos hagámonos cargo, bueno, no mi caso, porque Carlito trata de evadir así como lo ven en la queja, el muchacho, si no ve un cono, se lo imagina y lo, lo evade, ¿no? Claro. Digo, ese hombre que usted ve ahí, está del otro lado, sería allá, pero salteándolo a Batista, ese hombre, que muchos dicen, Carlos, la mesa te queda chica, no levantes el avispero, que te van a cobrar por vivir, dice Cristian Arroyo Leyes, Carlos, tú eres hijo de puta, dice, no sé si a nosotros, a quién le dice. ya los meo Charlie, dice por acá, dice Carlos, más diez, andate de ahí. Por vos, Carly. Por vos, Carlito. Sí, sí, sí. ¿Hace cosas negras usted, Carlito? Sí, prácticamente todo. Bien, Batista, abrazo, no veo, se quebró Batista, ya está. es el mismo, Mati, es el mismo, el mismo, es el mismo, no es que lo cambiaron, el mismo, el mismo, el mismo, el mismo, el mismo. Esperen, a ver, si no, se agarran la cabeza, acá los, sí, se quiere tirar, acá los blancos, pureza, ¿no? se agarran la cabeza, yo, cuando digo en negro, prácticamente vivimos en negro, yo no es que vivo en negro, pago, si es un tipo de todo, no, no es nada confuso, confuso lo que hablan ustedes hace una hora, para decir que, el negro está con la luna, vamos a pagar una moneda. Claro, querido, eso es estar en negro, en negro vivimos nosotros. La luna es un servicio, Chicho. Sí, está bien, pero igual. Voy con negro, no, bueno, un servicio, bueno, ¿quién habló? Juan Carlos Epe habló, claro, me lo daba vos el servicio, yo no, hermano. Pero no es un impuesto. ¿Eh? Pero la cosa, Mati, contale que no es un impuesto. Si le pagamos a la luna nosotros, si le pagamos al vago, ahora que, es lo mismo que aquí. Dice, no, guanchó, pese un gol, y si le pagamos para hacer un gol, el único que pasa que, tres veces que se licita, por este ala. ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? Ustedes confunden a la gente. Nadie dijo mentira, ya me quieren meter palabras que no dije, Mati. Ustedes confunden a la gente. ¿Estás colgado? ¿Eh? ¿No estás colgado? Es una contraprestación directa en ese servicio. No, pero dejá porque te van a poner a agua y van a ir a quemar San Carlos. Dejá, Mati, lo mejor que voy a hacer es dale, así que se te apagó la combo. Dale, venga, háganos un impuesto por ser felices ahora también, dale. No, Carlito, se desconectó, se desconectó. Carlos, tenés que rechitar a alguien, hermano, en serio, te digo. Se desconectó. Se desconectó. pero, te está dando una charla para que vos aprendas. Que no te agarre el día de mañana, Chicho, Chichetza, de verdad, parece una bolita, agarra con la casa y si no lo pagaste, en unos años te reclaman el patio, boludo.